Bienvenidos, miren hoy andamos en la preparación de una agua bien rica de lima, miren es la naranja lima, tenemos el hielo y luego ya tengo el jugo ya preparado, nada más es que para enseñarles de cuando ya está bien lavadita, lo vamos a partir. Para ponerle unas rueditas, para decorar y yo para no hacer tan largo el video, por eso ya tengo mi jugo ya, entonces miren aquí tengo dos litros de agua, dos tacitas de jugo de lima, de naranja lima, porque pues hay dos peces de lima verdad, que es una lima que es la lima chichona, así le conocemos el nombre nosotros aquí, porque tiene una bolita aquí y es diferente sabor, pero esto también es muy bueno. Yo le voy a agregar dos cucharaditas de azúcar, el azúcar es al gusto, ya si no nos gusta dulce, le ponemos menos o más dulce, lo vamos a revolver muy bien. Que se disuelva bien el azúcar. Una rica agua, sobre todo bien fresca. Y le voy a agregar dos cucharaditas de lima. Y también el hielo. Y la voy a probar, a ver que tal me quedo. Quedo deliciosa, bien buena que quedo, nada de este, pasada de dulce ni amarguita, así como a mi me gusta exactamente. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme, si les gustó el video dale like, suscríbete y déjame tu comentario y apóyame mirando la publicidad. Muchas gracias y Dios me los bendiga. Los miro en el siguiente video. Hasta pronto.